Segunda carta de Timoteo capítulo 4, 1 al 8 ¿Ya lo tiene? Muy bien, ahí vamos a compartir la palabra Y lo leemos en el nombre de Jesús Y dice su Biblia de esta manera Te encarezco Delante de Dios y de quien Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrá tiempo Y estamos en esos tiempos Cuando vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír Se amontonarán Maestros Conformes a sus propias Concupiscencias Y apartarán de la verdad Y apartarán de la verdad El oído Y se volverán A fábulas Pero tú Sé sobrio En toda Soporta las aflicciones Haz obras de evangelista Cumple tu ministerio Seis Porque yo Dice Pablo Ya estoy para ser Sacrificado Y el tiempo De mi partida Está Cercando He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual Me dará el Señor Juez justo En aquel día Y no solamente a mí Sino también a todos Los que aman Esta es una carta Mis hermanos Que el apóstol Pablo Le está escribiendo Al pastor Timoteo Pero Pablo Está escribiendo esta carta En los últimos minutos De su vida Es decir que antes De que Pablo Lo sacrificaran Por causa Del evangelio Pablo aprovecha Para escribirle esta carta Al joven Timoteo Y darle instrucciones De lo que iba a acontecer Antes del fin del mundo Pero no solamente Le da instrucciones Sino que Pablo Motiva al joven Timoteo Y le dice Timoteo Yo le dice Ya estoy para ser Sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano Pero yo le dice Pablo He peleado la batalla He ganado la carrera Y he guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual Nos dará El juez justo En aquel día Y no solamente a mí Sino a todos Los que amamos Su medida Dejeme decir Dejeme decir La iglesia Que estas son Palabras Que a mí Como hombre Y predicador Me motiva Y me impulsa A seguir adelante ¿Sabe por qué? Y a veces Escucho aquel cántico Que han sacado Porque se acuerda Usted que de aquí Sacaron un canto Se acuerda He peleado La batalla He ganado Que preciosa Les quiero compartir Este tema Que se titula ¿Cómo Iremos a terminar Nuestra carrera? ¿Escuchó? ¿Cómo iremos A terminar Nuestra carrera? Y a veces Me da tristeza Cuando se canta Ese canto He peleado La batalla Porque a veces Quien está cantando Ese canto Ni cristiano es A veces El que está cantando Esa alabanza Ni evangélico es Y sin embargo Está cantando Esa alabanza Hermanos Mientras estamos En esta tierra Peligramos En tropezar Y resbalar Pero que la misericordia De Dios Nos guarde De un tropiezo Y de una caída Pero mientras Estamos en esta tierra Corremos Un gran peligro De tropezar Y de resbalar Yo siempre he dicho A mí me gustaría Decir estas palabras Pero en los últimos minutos De mi vida ¿Cómo iremos A terminar nuestra carrera? El apóstol Pablo Está diciendo He peleado la batalla He ganado la carrera Sí Pero esto lo dijo Pablo Ahora te toca a ti Ahora me toca a mí Ahora nos toca a nosotros Preguntarnos ¿Cómo iremos A terminar esta carrera? ¿Sabe por qué iglesia? Porque yo soy testigo De personas Oiga que fueron Predicadores Fueron profetas Fueron siervos de Dios Fueron pastores Hombres que estuvieron En la batalla Hoy están Donde nunca quisieron estar Yo no sé Si usted ha visto Hombres que fueron pastores Hoy están en una cantina Hoy están en adulterio Hombres que antes Reprendían el pecado Hoy no quieren nada con Dios Hombres que antes Fueron líderes Fueron diáconos De una iglesia Hoy están en una cantina Hoy están en adulterio Pero deje esa gente No se preocupe de eso Preocupémonos De cómo nosotros Vamos a terminar nuestra carrera ¿Por qué no se hace Un examen de conciencia a usted? ¿Cómo empezó el evangelio? ¿Y cómo está terminando ahorita? ¿Por qué no nos hacemos Un examen de conciencia? Pastores ¿Por qué no nos hacemos Un examen de conciencia De cómo empezamos Y cómo estamos terminando? ¿Saben por qué? Porque el 90% de cristianos Empieza bien Pero el 90% De cristianos Terminan mal Evangelistas Que empiezan bien Y terminan mal Pastores Que empiezan bien Y terminan mal Ministros de alabanza Que empiezan bien Y terminan mal ¿Cómo te consideras? ¿Tú crees que vas De aumento en aumento? ¿O te consideras Que vas para abajo? Porque hay gente Que en vez de ir para arriba Hermano Para abajo Va esta gente Hay gente Que en vez de crecer Espiritualmente Más se están enterrando Para el infierno Por eso hermano Dice la Biblia Que la buena semilla El sembrador Salió a sembrar Y parte de la semilla Cayó en buena tierra Y produce fruto Al 30 Al 60 Y al 100 Y al 100 Por 1 Pero Mateo Lo dice lo contrario Mateo dice Que la buena semilla Produce fruto Al 100 Al 60 Y al 30 Mientras que Marco dice Al 30 Al 60 Y al 100 Por 1 O sea Para que usted y yo Nos identifiquemos ¿Cómo empezamos? Porque muchos empezamos Al 30 Llegamos al 60 Y subimos al 100 Mientras algunos Empiezan al 100 Bajan al 60 Llegan al 30 Hasta que se salen De la iglesia Antes se cantaba Un coro que decía Subiendo 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 Y no bajando Subiendo 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 Y no bajando La Biblia dice En Proverbios Capítulo 4 Versículo 18 Que nuestra vida En el caminar Tiene que ser Como la luz Del sol Que va de aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Así tiene que ser El cristiano De aumento No aumento Empezó mal Termine bien Pero en la Biblia Mis hermanos Encontramos ejemplos Que nos exhortan Que nos enseñan Hermanos De gente Que empezó bien Pero terminaron mal Yo le voy a dar Algunos ejemplos A usted De como siervos De Dios Empezaron bien Y terminaron Re mal En el Evangelio Para que usted Se identifique Porque a lo mejor Usted está En el mismo error De que empezó bien Y está terminando mal No ha escuchado Usted gente Que dice Ay cuando yo era joven Hasta allá Me iba al culto Y hoy que está viejo Tiene en la pura nariz La iglesia No se quiere congregar Antes nos íbamos Caminando Hasta allá La montaña Y hoy que tiene Tuk-tuk Hoy que tiene carro Hoy que tiene moto No quiere venir al culto Cristianos que parecen Recibo de luz El recibo de luz Se aparece Una vez al mes Y así hay cristianos Que parecen Recibo de luz Pero allá están Cantando en la iglesia El gozo que siento yo El mundo no me Que tiempo se lo quitó El mundo hermano Están pero el puro Pascarón En la iglesia Porque el cristiano Que está vivo Ese no es cristiano De los domingos Ni cristiano De los sábados El cristiano Que está vivo Y que está despierto Para ese mejor Si hay culto Los siete días A la semana Ese está constante Ese está perseverante Ese está activo En la obra de Dios Pero que tristeza Que hay cristianos Hermano Miren Los ingratos No se aparecen En toda la semana Que casualidad Que el domingo Que viene el culto Hasta lenguas Hablan los ingratos Y hasta profetizan Vaya conmigo Rápido a la Biblia Vamos a leer Un poquito de Biblia Primer libro de Samuel Capítulo 2 Versículo 22 Primer libro de Samuel Capítulo 2 Versículo 22 Primer ejemplo De hombres Que empezaron bien Y terminaron mal Primer libro de Samuel 2 Versículo 22 Lo tiene Dice su Biblia Pero Elí Que dice ¿Cómo era Elí? ¿Y por qué se nos gusta Cuando le dicen viejo? Ay sí ¿Cómo trata de viejas A las mujeres? ¿Y cómo quiere que le diga? Señorita Cuando ya tiene 40 años Ay sí ¿Cómo insulta A las pobres mujeres? Las trata de viejas Cuando la gente Está torcida Todo le ofende Pero Elí Era muy viejo No dice que era Señor Viejo Dice la Biblia Pero Elí Era muy viejo Y oía De todo lo que Sus hijos hacían Con todo Israel Y cómo dormían Con las mujeres Que velaban A la puerta Del tabernáculo Te Reunió Vamos pues Aquí nos vamos a empezar A meter un poquito A problemas Hay gente que dice Amén cuando le conviene Elí mis hermanos Un sacerdote Que empezó bien Pero terminó mal ¿Sabe por qué le digo Que empezó bien? Porque nadie podía ser Sacerdote Si no cumplía Las características De parte de Dios El sacerdote Tenía que practicar Justicia Santidad Y perfección Para poder ser sacerdote Tenía que cumplir Esas tres características Hermanos Y quiere decir Que cuando Elí Se le nombra sacerdote Elí practicaba Estas características Pero qué pasó Cuando era viejo Dice la Biblia Escuchaba De que sus hijos Se revolcaban Con las mujeres Adentro del templo Y Elí Ya no decía nada Es decir Que esto me enseña Que así como Elí Así hay evangelistas Así hay pastores Que cuando eran jóvenes Reprendían el pecado Cuando eran jóvenes Predicaban la palabra Hoy que son viejos Se dan cuenta Que el pecado Está dentro de la iglesia Y se hacen los tontos Se hacen los chocos Se hacen los ignorantes Pero hay de aquel predicador Pero hay de aquel pastor Que está viendo el pecado Y se hace el tonto Me es impuesta Necesidad Anunciar el evangelio Y hay de mí Dijo el apóstol Pablo Si no le predico esta palabra Y que tristeza Que en ese error Está cayendo mucho Evangelista Mucho pastor Igual que Elí Empezó bien Y terminó mal Hay pastores Hermanos Que antes hermanos Ay Dios Cuidado que una mujer Viniera con la cara pintada Cuidado que una mujer Subiera en el altar Con las uñas pintadas O el pico color Cuidadito Y la bajaban hermano Los pastores de antes Cuidado que la hermanita Anduviera en pantalona Porque no la dejaban subir Arriba el altar Ay que le importa Al pastor hermano La mujer anda pelona Con los ojos Como que fuera mapache Toda morada Las uñas de las manos pintadas Las uñas de las patas rojas Como que fuera pata de pollo En pantalonada Al rato está encaramada Arriba del altar Hombres que antes eran celosos De la palabra Y de la doctrina Hoy se han corrompido En las iglesias Hombres que antes Defendían el evangelio Hoy se han vuelto Defensores de Satanás Hermano predicador Si tu empe Sabe que Yo escuché un atarantado Hace un par de días Y dijo hermano Dijo es que yo antes Predicaba así como Carlos Rivas Porque no había estudiado Hoy gracias a Dios Dijo ya estudié teología Y ahora ya no predico así Porque ya aprendí Lo volvió atarantado el estudio Porque entre más uno estudia Más conoce la palabra No te estoy diciendo Que la teología es mala La teología es re buenísima Pero eso sí Que no te atarante el estudio Cuidadito pastor Si empezamos Señalando el pecado Muramos señalando el pecado Pero ahí tenemos El primer ejemplo De como Elí De viejo Se echó a perder No se vaya a echar Díganme una favor Díganle que está a su lado No te vayas a echar a perder De viejo Díganle No te vayas a echar a perder De viejo Díganle Cuidado te eches a perder De viejo Porque ese es el problema Hay gente que de vieja Se echa a perder Que casualidad Que el hombre Cuando era joven Nunca fumó cigarro Nunca tomó cerveza Hoy de viejo Re borracho Fumador Y remañoso todavía Lo que no hizo de joven Hoy de viejo lo hace Ya se orina en el calzoncillo Y todavía enamorando patojas La señora Cuando era joven Nunca se puso pantalón Hoy de viejita Empantalonada Y con su faldita apretada Vieja remañosa Cuando era joven Nunca hizo locura Hoy de viejita Hasta con el pelo pintado Vieja chiflada No se vaya a echar a perder De vieja No nos vayamos a echar a perder De viejos en esta tierra Lo que nunca he visto Y ojalá nunca lo vaya a ver A un viejito Con pantaloncitos apretados No lo he visto hermano Porque me imagino Que se me diría La peor ridiculeza En esta tierra Ver a un viejito Con pantalón pachuco Si se miran ridículos Los jóvenes Imagínense Cómo se puede ver Un viejo hermano Puro Como ya está todo seco Puro bombón Chupado así Pero no solo eso Tenemos el primer ejemplo Pero hay otro ejemplo más El pueblo de Israel Israel cuando salió De la esclavitud de faraón Israel salió Super maravillado Contento Y agradecido con Dios Para no cansarle Que cuando Israel salió De Egipto Salieron celebrando la fiesta Israel contento Israel agradecido Israel salió Hermano Agradecido con Dios Pero qué pasó En el transcurso del caminar Se torcieron delante de Dios Por eso en el capítulo 32 versículo 6 De Deuteronomio Dios le habla a Israel Y le dice Así le pagas a Jehová Pueblo loco Ignorante No es el tu padre Que te creó Él te hizo Y te estableció Porque Dios Ya estaba molesto Con Israel Que Israel Tan pronto Le había pagado mal A Dios Y no solo eso Encontramos una profecía Que se le da Al pueblo de Israel En Isaías Capítulo 1 Versículo 2 Cuando habla Dios A través del profeta Y dice Oí cielos Y escucha tu tierra Porque habla Jehová Crie hijos Y los engrandecí Pero ellos Dice Dios Se rebelaron Contra mí El buey Conoce a su dueño El burro El pesebre De su señor Israel Israel No entiende Mi pueblo Dice Dios No tiene conocimiento O gente pecadora Pueblo cargado De maldad Generación malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Y provocaron a ira Al santo de Israel Porque queréis ser castigados Toda cabeza está enferma Y todo corazón doliente Mire donde había caído Israel Israel había caído En la apostasía Israel se había vuelto Se había vuelto Apóstata Delante de Dios Por eso Dios le dice Ustedes se apartaron Porque apartarse Significa Apostasía Delante de Dios Revelarse Significa Cometer Apostasía Quiere ver Cómo estaba Israel Acompáñenme En la Biblia A ver si encontramos Este versículo Aquí está Segundo libro De Reyes Capítulo 23 Versículo 7 Mire cómo había Terminado el pueblo Segundo libro De Reyes Capítulo 23 Versículo 7 ¿Lo tiene? Segundo libro De Reyes Capítulo 23 Versículo 7 Hablando de Josías ¿Sabe quién fue Josías? Un rey ¿Sabe cuántos años Tenía Josías Cuando fue llamado Por Dios? Ocho años Aleluya Además dice Derribó los lugares Oiga esta palabra Además Derribó Los lugares De Prostitución Idolátrica Que estaban ¿Dónde? Que estaba ¿Dónde la prostitución? En la casa De Jehová Mira hasta ¿Dónde había Llegado Israel? Se estaba Prostituyendo En la casa De Dios Faltan un par De días Para que muchos Se prostituyan Dentro de la casa De Dios Porque la idolatría Para Dios Es igual a La prostitución ¿Y sabe qué es triste Y lamentable? Que para vergüenza Propia lo dijo Dijo Pablo En una ocasión Que hasta arriba De los altares Ponen sus arbolitos De Navidad Lucecitas de colores En los templos Con vidrios Navideños Adentro de las iglesias Se supone Que son iglesias De sana doctrina Se supone Que Y a veces Hasta ponen Camino de santidad Radios cristianas Que se prostituyen Para Hermanos de la radio No vayan a estar Pasando alabanzas Cristianas Navideñas Ahorita Para Navidad Porque serían Unos prostitutos Hijo del diablo Corrompidos Dentro de las iglesias Al diablo Con esa basura Aunque le paguen Esa basura No va con un hijo de Dios Los hijos de Dios Marcamos la diferencia Pero miren Cómo se prostituyen Adentro de las iglesias Ahorita que viene Diciembre Hay iglesias De nombre Evangélicas Que hasta equipos De fútbol Hacen Adentro de las iglesias Torneos Navideños Cristianos Es que lo hacemos Dicen los siervos Para entretener A los jóvenes Yo les voy a decir Una cosa Si Lo hacen Para entretener A los cabros Que están en las iglesias Porque a la juventud Que es juventud De Dios No se le entretiene Con pelota Ni se le entretiene Con payaso Con que limpiará El joven Su camino Con guardar La palabra De Dios Esto es lo que cambia Y transforma Al joven Pero qué vergüenza Cómo se van a prostituir Iglesias Que se supone Que son Iglesias de Dios Basquetbol Equipo de basquetbol Con las hermanas Y todavía anuncian En la radio Hermanos y hermanas Los invitamos Al ministerio De fútbol Evangelístico Estará la iglesia Príncipe de paz Contra el evangelio Completo Esto estará Re buenísimo En la portería Pondremos al pastor Porque ya está viejo No aguanta correr Mientras que la defensa Los ancianos Porque están más viejos Todavía Y en la delantera Tendremos a la juventud Y en la porra Las hermanitas Diciendo Golpele para el diablo Si no se arrepiente Pero no sólo eso La iglesia de Galacia Cayó en el mismo error Por eso el apóstol Pablo Le escribe A la iglesia de Galacia En el capítulo 3 Versículo 1 De Galatas Y el apóstol Pablo Le dice Tan necio soy Habiendo comenzado En el espíritu Ahora Vas a acabar En la carne Pero no sólo eso En el capítulo 5 Versículo 7 De esa misma carta El apóstol Pablo Le dice Ustedes corrían bien Pero quien les estorbó A no seguir Obedeciendo La verdad Una iglesia Que empezó muy bien Pero terminó Muy mal Yo he escuchado A gente Que dice Oh Dice la gente Antes ahí Predicaban La palabra Oh ya no Antes Reprendían El pecado Oh ya no Hasta payasos Tienen en las iglesias Mire que desgracia No sólo tienen payasos Sino un montón de payasas Con la cara pintada Señora Usted no es payasa Para que venga Con la cara pintada Y si quiere pintarse La cara Vaya Busque un circo Pero esto no es circo Señora Esto es casa de Dios Y aquí estamos Los lavados Los santificados En el nombre De nuestro Señor Jesucristo No corrompa Lo bueno de Dios Porque hoy Iglesias Que antes Estaban En sana doctrina Hoy se han corrompido En esta tierra Hoy al pastor No le importa Si es un Mi hermano Hoy en las iglesias Hay de todo Hay narcotraficantes Hay hasta coyotes En las iglesias Política Metida en la iglesia Que se arrepientan Todos los políticos Y cuidado Se va a estar mezclando En la política Ustedes Cristianos Mezclándose Con el narcotráfico Prefieren irle A pedir ayuda A un narcotraficante Antes que doblar rodillas Y pedirle ayuda Al dueño Del oro y de la plata Iglesias Que antes Estaban en sana doctrina Hoy se han corrompido Hermanos Pero eso que nos sirva Para preguntarnos Y nosotros ¿Cómo iremos A terminar nuestra carrera? Hoy hay iglesias Hermanos Donde cuando los jóvenes Hacen campaña Los jóvenes Traen un grupo De mundanos Ahí vienen los jóvenes Con camisa negra Pantalón negro Un supar de chapulines Y una su camisita Bien apretadita Y ahí están en la iglesia Tocando rock cristiano Tocando bachata cristiana Tocando perreo cristiano Y cuanta basura del diablo ¿Sabe por qué? Porque lo hacen a fin De entretener A la juventud No mis hermanos La juventud No se entretiene Con payasada La juventud Va a cambiar Y va a ser transformada Con la palabra de Dios Pedro Predicó el evangelio Y más De tres mil almas Se convirtieron Hacen campañas En las iglesias Traen a un grupo De mariachis ¿A que sí? Sube la señora Con un tremendo sombrerón Yo creo que es la mujer Del sombrerón Una vieja tarantada Con un tremendo sombrero Bota de charro Y ropa de charro Solo le falta la pistola Y el caballo Para que suba Arriba del altar Y ahí están contentos Los pastores Ya no dicen Aleluya Si no dicen Aleluya A jua jua Borrachos hijos del diablo ¿Cómo iremos a terminar Nosotros nuestra carrera? La hermanita Que antes Predicaba Y reprendía el pecado Allá en su casa Ya tiene el canasto Lleno de cuetes Para vender Para diciembre Y todavía dice La muy vieja Chiflada Hermano siervo Ora por mis cuetes Para que se vendan Yo te voy a dar Mi diezmo siervo Está bueno sierva Yo voy ahora Por la venta de cuetes Los dos van a tronar Como cuetes En el infierno Si no se arrepienten ¿Cómo iremos a terminar Nuestra carrera? ¿Cómo? Termino con esto Este es un examen De conciencia Para que nos preguntemos A nosotros mismos ¿Cómo empezamos? ¿Y cómo estamos terminando? Póngase de pie Le dije que iba a ser breve Póngase de pie Si empezaste El caminar En el evangelio Buscando Y sometiéndote A la voluntad de Dios No desmayes Porque hay gente Porque hay gente Que cuando empezó El evangelio Oraba Ayunaba Se encerraba En su cuarto Y derramaba lágrimas No hacía otra cosa Más que buscar De la presencia De Dios Pero hoy Ya tienes tiempo Que no has ayunado Ya no te gusta Ni levantarte De madrugada A orar Ten cuidado Porque Satanás Está pronto En tirarte Un dardo ¿Cómo estás Terminando tu carrera? Cierra tus ojos Y dale gracias A Dios Padre Muchas gracias Yo no quiero Terminar mi carrera Como tu siervo Elis Papa Yo no quiero Terminar mi carrera Como tu pueblo Israel Padre Yo no quiero Terminar mi carrera Padre Como muchos Padre Permíteme un día Decir Como dijo Tu siervo Pablo He peleado La batalla He ganado La carrera He guardado La fe Permíteme Decir Esas palabras Un día Con la frente En alto Padre Sin que Avergonzarme Dios mío Permíteme Un día Papá Repetir Esas palabras Que dijo Tu siervo No quiero Ser la vergüenza De este pueblo Padre No quiero Ser la vergüenza Del mismo Diablo Padre Yo quiero Terminar esta Carrera Padre Ferviente En el Espíritu Lleno De la unción De tu Espíritu Vamos orando Iglesia Vamos orando Voy a hacer Una invitación Habrá una persona Que quisiera Pasar a reconciliar Alguien que Reconozca Que está Terminando mal Pero que hoy Es el día Que puede Nuevamente Levantarse Una persona Valiente Que quisiera Reconciliar Venga rápido Voy a orar Por usted Necesito Un valiente Que pasa Y es aquí Donde se mira Los valientes Porque valiente No es aquel Que mata Felicidades Hermanos Felicidades Valiente No es aquel Que anda Con una pistola Ese es un Cobarde Valiente Es aquel Que reconoce Que necesita El perdón De pecados Felicidades Mi hermano Dos Habrá una Segunda Una tercera Persona Más Pase Señorita Una tercera Persona Más Que quisiera Pasar a Reconciliar Venga Venga Felicidades Habrá una Cuarta Persona Más Es mejor Que pase Cinco Minutos De vergüenza Y no una Eternidad En el infierno Por no ponerte A cuenta Felicidades Hermano Cuatro Pase Hermana Felicidades Cinco Si hubiera Una sexta Persona Más Que quisiera Tomar Esa buena Decisión Hoy es el Día Mañana Puede ser Demasiado Tarde Porque si Saliendo De este Lugar Te sorprende La muerte Entonces Conocerás Que Dios Habla Tiempo Y fuera De Tiempo Siete Felicidades Hermano Si hubiera Una octava Pase Venga Vamos a orar Y es aquí Donde se ven Los valientes Es aquí Donde se demuestra Quien Verdaderamente Es valiente Padre Muchas gracias Porque tu palabra Dice que con un Pecador Que se arrepienta Hay fiesta En el reino De los cielos Mira por tus hijos Padre Que hoy han Reconocido Que necesitan El perdón De pecados Perdónale Sus faltas Perdónale Sus ofensas Perdónale Los padres Celestial Y que sus Nombres Puedan ser Inscritos En el libro De la vida Tu palabra Dice Padre Que el nombre Será borrado Del libro De la maldición Para ser Inscrito En el libro De la vida Padre Vístelos Con la armadura De tu espíritu Santo Desde la colonia La cabeza Hasta la planta De los pies Pero sobre todo Dale el escudo De la fe Para que puedan Apagar todos Los dados Del enemigo Y la espada Del espíritu Que es tu palabra Para que con ella Puedan pelear Contra todo Lo que se levante En esta tierra En el nombre De Jesús De Nazaret Y hazlos Una nueva criatura En Cristo Jesús Muchas gracias Padre celestial Muchas gracias En el nombre De Jesús Bendiga a tu siervo Padre De este lugar A tus siervos Quienes predicamos Tu palabra A los ministros Dale fuerzas Y valor Revístelos Con la armadura Padre Dale fuerzas Como la del búfalo Y rejuvenécenos Como el águila En el nombre De Jesús De Nazaret Muchas gracias Padre eterno Muchas gracias Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Y amén Démosle palmas A Cristo Jesús Felicidades hermanos Felicidades Por esa buena decisión Felicidades Gracias hermano pastor Por esta confianza De traerse En este lugar Mientras mucha gente Ya no quiere Que vayamos A las congregaciones Mucha gente Anhela Que nosotros Estemos predicando La palabra Que Dios me lo guarde Que Dios me lo bendiga Y hasta una próxima Si Dios Así lo permite Muchas gracias Pastor Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina